Sácalo por favor, sácalo Si fueras bruja, lo entenderías ¿A qué te refieres? Con que de tus sienes viene Desde la guardería programado A lo que crees que tienes Vives a pecado Lo único que tienes es imaginado Si no quieres, no me creas Pero mira, si no viene otra guerra Sería un milagro Una suerte es que cenes Dice y agradeces con tus frenes Al que te tienes mallado No te preguntes más en lo que has fallado Como en la UEFA Todo está amañado No es una suerte aunque el otro te haya tocado El club roba, tú lo has financiado Formado por reyes marqueses Y sus títeres de Estado Que ha de repartir El que ha de repartir Por suelo tus víveres ha tirado Haciendo el rabatrán Están los hijos de Abraham Y de Santiago el Mayor El otro rabatrán Por el Ministerio de Interior Patrocina como Sadá Vuelca a la piscina todo el champán Haciendo el rabatrán Están los hijos de Abraham De Santiago el Mayor El otro rabatrán Por el Ministerio de Interior Patrocina como Sadá Vuelca a la piscina todo el champán Que no Celebremos Millones de... Por cierto Qué gran actuación Sadá De habitantes de la zona euro Nos encontraremos con unas monedas Y papelitos Sin valor Absolutamente sin valor Y esto Ahora tosen el puchero Antes pucherazo Entrégales futuro y dinero Ni voz, ni votos, chacho Bañaki, mangarín La manta de hostias Y pa' la infanta ¿Qué? Besos Y así eso la hacéis santa Si no es por miedo Se curo que canta Y acaba el rey preso Que es el mayor peso De la balanza Descompensa no compensa Con la miseria que embarca Pati arca sin voz Y los niñatos Que no atrancan En doble fila se aparcan Desde que arrancan Arrancan a su paso Todo como yo Matorrales de la desesperanza Y los pendabales se levantan Como las faldas Como mi polla Que tanto te encanta Los pendabales se levantan Como las faldas Chavales sedientos Rodean la seca charca Hasta que le diera por llover Y salgamos en barca Los animales no tendrían ni arca Los originales se desmarcan Y tú como el monarca Toda barcas Me conocerás por mi marca No por mi cara Ni máscara Pasamos La montaña Le falta la infanta La movilización siempre alta ¿Qué te apuesta? Que si hago una araña Seguro que el suelo Me lo asfaltas El huerto se asalta Es lo justo como que tierra se reparta ¿Por qué te ensalzas? Luego te exaltas Conmigo no te mata Te faltan muchas bregas Un 12-1 como a Malta En un paso escena te asalta Si en realidad te saltas Y no paras tu mente Conciente no serás nada Te señalas Te embalas Pa' no ver las cosas malas No esquivas la bala Habrán Y de Santiago el Mayor El otro Rabadán Por el Ministerio de Interior Pa' docinar Como Sadá Vuelca a la piscina Todo el champán Haciendo el Rabadán Están los hijos de Habrán De Santiago el Mayor El otro Rabadán Por el Ministerio de Interior Pa' docinar Como Sadá Vuelca a la piscina Todo el champán Y champán Celebremos Con ese Por cierto Que gran actuación Sadá De habitantes El propietario de la Asukaraya Quiere conocer a Sen A Senjiro A ese torpe Pero Dibuja muy bien A las mujeres Tiene algo Sensualidad Y no poca ¿Verdad? No soporto Esos dibujos Hechos de cualquier manera El olor de su piel Distinto al de Tersu Y al de Senjiro Su piel Cuánto me das Por la chatarra Cuánto me das Por la chatarra Cuánto me das Cuánto me das Por la chatarra Cuánto me das Por este corazón Que no siente nada Por esta cara Por esta cara Verificado ¿Verdad? Cuánto me das Por la chatarra Cuánto me das Por la sal Del matrimonio Y las caras Del demonio Empeño mi vida Cuánto me das Por la chatarra Cuánto me das Por este corazón Que ya no siente nada Por esta cara Descarrada en tus caras Por esta cara Verificada Por esta autoestima Pisoteada Por este corazón Que ya no siente nada Ninguna persona Te vale nada Cuánto me das Cuánto me das Por la chatarra Cuánto me das Por las salas Del matrimonio De las garras Del demonio Empeño a mi vida Cuánto me das Por la chatarra Por la chatarra De corazón Que ya no siente nada De nada Cuánto me das Cuánto me das Por la chatarra Guerra y cobre Pijada La panada El oro y la plata En sala reservada Quemando máquinas Pelando parras Lavando la imagen Que imaginaba Imaginándomela Con su cara de guarra Hasta que acaba Arrodillada Con quien antes Desazgo le daba Los lujos de vaga Que hasta con su flujo Lujuria Desimulaba Otros es Podas Ser Macra Fabiente Encima Y ruina Delgada Línea Que los separa Si los carpas No cuentas Darina A nadie Le digas Nada En tierra Cocaina Y afina Con las coordenadas Marcando Salida Llegada Hiros de farra Madera Asesina Por cada cortina Subiendo Después de bajar La colina Antes que pide Colina Junto a la escuadra Y la afino Y fina Deje de la daraña Tenta mirada Como si no Supiera nada Luego te vende Y no me sorprende Hiros de farra Este mañana Hasta en la barra Abajo de noche Duermo en madurada A ver si a ti Vas a equilibrar Vida tan pesada Con esta ligereza Si quieres lo pesas Ya viene prensada Me molas Tigresa Cuando te enfadas Putas que te estresas Una follada Más suave que Buzanova Pero con mi goba A mi no me engañas A mi no me engañas Solo para ti interesada No me robas No me robas El alma Imagina cuánto pesas Baila tan pesada Cuando te interesa Te pones pisada Si eres ya desprincesa Y la barca robada Me besa Señorita Ella se siente insultada Algo al corazón Y el amor que le daba Solo son páginas Machadas De sangre mezclada Con la mar Disimulada Difuminada Desaparecía En la nada Muero Sonríe Como si nada Muero Ella sonríe Como si nada Puta de lujo Con anillo de casada Tenerlo todo Querías y lo que tenías Era todo Y ahora nada Esa piñata Está fracasada Sin amado Ya no eres amada No tienes todo Menos el amor Que te daba Para ser rico de mierda No eres más Grata guarra Interesada Más que otra Fantasía acabada Por la taza del padre Angustia Vomitada Mi sensibilidad Forzada A la descongesión Tu máquina Asistido De respiración Y en mi papidad Su extenuación Librar la mente De esta reflexión Con la dictidad De la extrema unión Verdad Mirada de frente Muda Ante mentira La pasión Mira nena Me da igual Lo que estés Te puedas En realidad Eres más mala Que una noche Buena en la cena Más dulce Que la miel Y así Ya verás Cómo te envenena Nena Alencia Tienes Al amor Mejor Mejor Te invito A la cena ¿Quieres? ¿Quieres? Mi polla No es por uno Saborea La crema ¿Qué más? Mira cómo me quema Amas calias Te confundo Más Me cogera Este romanticismo Pa' tu egoísmo Exótica cena Pa' ti pisa flores Medio poema ¿Qué te dijo Tu amiga? No le salva Ni siquiera Agas Te dijo Conciencia Tres vaciar Paso A esa nunca Le hiciste caso Tú pa' mi Ni victoria Ni fracaso Por lo que amas Sí Por eso paso Tapacía como fría Tú Solo lo amas Logas Billetes Glábulo Infama Tanto corazón Y fuera de esa cama Compasión No tienes Ni con tu mamá Ni con tu alma Me tensionarías con cualquiera Amores perros Que no ha pasado por eso Cómo resistirme a follar la cesta como un queso Seré tu ratón Y si un león Hardcore Tanto avieso Cascarme débil De herida Llevas todos los pies No me confundo Ni me hundo Sin esos postizos besos Llegarte amor Un nuevo corazón Enseñado Víntale espejores Me cansé de ver Mismo proceso Misma falsedad Que me digas guarro Solo busco eso ¿Y tú qué? Solo buscas a huesos Con locura por tus huesos Solo pollas Esclavarte Tus deseos obsesos Solo besos presos De tu pelito Cuidadito Hace mí me enfoco Buscando progreso Pa' no acabar Un loco muerto preso Policicacos Yo siempre ladrón Abrí corazón De eso nadie sale ileso De eso nadie sale ileso No pongas cemento Donde vales Guardar corazón en cajón O te lo revientan Sin compasión No existe amor En ningún culo hebrón Que otro haga el julandrón No existe amor En ningún culo hebrón Policicacos Yo siempre ladrón De la llave de alguna Oscura pasión No me entrego No existe amor No existe amor Campeón En ningún culo hebrón No existe amor En ningún culo hebrón No existe amor En ningún culo hebrón Deseosa y convertirte en decepción Que le den mucho por culo A la maldición De su zulo y a su aguijón De escorpión Que otro haga el julandrón Que la depresión Se asuma cada posesión Así está amor Así está amor Es una pasión Más que no me entrego Bota gorda que su dedo Así está amor No existe 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 amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.